Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. El Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Señor, quien subirá hasta el monte del Señor, quien podrá entrar en su recinto santo. Señor, el corazón limpio y manos puras, y que no jura impulsor. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria.